Venía atrás de un auto, el auto se abrió como para, esta es una calle de un solo sentido, y angosta, se abrió como para estacionar y yo seguí mi camino y bueno, no vi el pozo, no está señalizado, no está tapado, tiene más de un metro de profundidad y no está tapado ni con una chapa, algo que le pongan, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Todos los vecinos me dicen lo mismo, me dicen, me podría pasar a mí, esto iba a pasar. Decíamos que este es un pozo que ya lleva un mes aquí. 30 días, sí, 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 aproximadamente eso. ¿Empezó con un caño roto? Sí, había una pérdida y hace 20 días que, bueno, no tuvo pérdida de agua, y hace 10 que sí, se volvió a llenar de agua. Y el pozo tiene un metro 20, unos 50 tiene. ¿Primero lo arreglaron o nunca vino? Arreglaron la pérdida y dejaron el pozo ahí. O sea, nunca lo terminaron de tapar. Nunca lo taparon, ni tuvo señalización tampoco. Y ya llevo por lo menos 6, 7 reclamos hechos.